¡Hola jugones! Hoy vamos a hablar sobre Nine Souls, un juego que algunos están catalogando como Metroid Mania, pero yo lo considero más bien, un juego de plataformas y de acción con ciertos elementos similares a los Souls. De todos modos les contaré como es y ustedes pueden decidir. Tengan en cuenta que tiene un precio de 29 euros, pero actualmente tiene un descuento del 10%, así que vamos a ponernos rápido antes de que se agote la oferta y no puedan aprovecharlo. Antes de nada, esto sí es importante, ¿cómo estáis todos? ¿Bien no? Me alegro un montón. Yo soy Zephyro76, este canal es Sanacritic, vuestro canal de videojuegos. Pues vamos, comencemos como siempre por revisar la historia. En esta ocasión vuelve a ser interesante en un juego de plataformas que se centra en Yi, un antiguo héroe que es despertado por un niño humano. Nos encontramos en una tierra gobernada por los 9 soles, los cuales tienen el planeta abajo su mando y nuestra tarea será encargarnos de ellos uno por uno en una aventura con tintes a fiáticos. Nine Souls es un juego de acción y plataformas en 2D muy inspirado en Sekiro por su sistema de combate centrado en el bloqueo. Aunque comenzaremos hablando de esto, quiero tranquilizar a los puristas. Podrán jugarlo de formas más clásicas de combate, sin embargo, veamos su sistema principal de momento. Bloquear los ataques enemigos será la base principal, para deshacernos de los muchos rivales que encontraremos. El juego no es sencillo, eso hay que dejarlo claro desde el principio. Podremos realizar bloqueos tanto estando en el suelo como en el aire, aunque estos últimos serán más esporádicos y difíciles de ejecutar. Con el bloqueo podrás ser casi invencible a lo largo de la aventura, ya que podrás reforzar tus defensas con habilidades y esquipar multitud de configuraciones para crear un personaje que se adapte a tu estilo. Lógicamente, bloquear en los momentos precisos será más efectivo que hacerlo fuera de tiempo. Para aquellos que busquen un combate más variado, existen opciones como esquivar o mejorar tus habilidades para centrar el combate en el cuerpo a cuerpo, incluso optar por usar magia, tanto para atacar como para defender. Tienes una enorme variedad de opciones para ello, armas alternativas, equipar tu personaje con diferentes runas, desbloquear habilidades y mejoras adicionales de todo tipo que lograréis tratando con los habitantes y ayudándoles. Estos siempre serán generosos con ustedes. En definitiva, tendrás acceso a muchas formas de cambiar tu estilo de juego. También quiero hacer mención a los jefes finales, que al principio son accesibles, pero se vuelven realmente duro y exigente, lo que te llevará a morir varias veces hasta que logres entender sus patrones de ataque y defensa. Esto será una constante en el juego, que también tiene ciertos aspectos similares a los Toad, con el hecho de perder el dinero al morir y tener que recuperarlo o la reaparición de los enemigos ya derrotados, así como la posibilidad de descansar en hogueras, lo que también restablecerá a tus enemigos. El mapa también es notable, aunque a veces puede resultar un poco complicado de entender, lo que puede llevarte a dar paseos innecesarios por el mundo del juego. Además, el hecho de que no esté traducido puede ser un inconveniente para aquellos que no dominen el inglés. Ojo con esto. El mundo virtualmente es bastante bonito y presenta personajes y enemigos genialmente animados. Manteniendo la fluidez a pesar de la gran cantidad de enemigos en pantalla muchas veces. Aunque los escenarios no son excesivamente variados, están bien recreados. Sin embargo, el apartado del sonido flojea un poco, ya que carece de diálogos, salvo algunos mínimos y la banda sonora y los efectos. Simplemente cumple. En definitiva, otro juego indie que cumple perfectamente considerando su precio. Es una bonita aventura, aunque la pega gorda y significativa es que le falta la traducción. Y ojo con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!